Costa Rica se ha ganado con el trabajo de décadas un sitial muy respetado en el mundo como destino turístico sostenible. Hoy día debemos planear cómo reactivar nuestro sector y sacarlo de esta crisis sin precedentes que debemos cuidar al mismo tiempo que planificamos cómo reactivar nuestro sector turismo. Los equipos de relaciones públicas y publicidad del ICT han desarrollado acciones estratégicas para mantener una conexión con nuestros públicos de interés en los principales mercados emisores. Esto incluye compartir pinceladas audiovisuales de paisajes, gastronomía, bienestar y actividades para realizar en familia durante el confinamiento. A través de estas acciones estamos logrando mantener una conexión con nuestros principales mercados en Estados Unidos, Canadá y Europa.